Levantados desde temprano, el desayuno lleno de harinas y azúcares. Pancitos de toda clase. Van a quedar como unos chanchos. Él, traje de diseñador. Ella, sastre, pero de pésimo gusto. Aunque la mona se vista de seda. Revisan las listas como todos los días. Café Mox. Qué mal gusto. Melosos, pesitos van, pesitos vienen y ya trae unas cajas de la sala que tendrán esas cajas. ¡Vamos! Ah, están tomando piña colada. Pero ese es ron del bueno, ¿por qué esa botella es importada, fijo? Listo el desayuno. Casa Herreros, adón de palo, ¿no? Como mi amor se le olvidó que es chef y no se dignó no ayudarme a hacer el desayuno, ¿será que por lo menos podemos comer juntos? Ahorita. Quiero mirar qué es lo que están tomando. No, ahorita no. Los huevos fríos saben horrible. Ya se lo tomaron y no me enteré. Perfecto. A desayunar. Mira, a ti no te parece raro que todo el mundo esté empobrecido por la cuarentena, que los negocios se estén cerrando y los vecinos que tenemos ahí al frente estén tomando piña colada desde las 8 de la mañana a que hay gato encerrado, quítate. En eso sí tienes razón. A que hay gato encerrado y se murió hace semanas. Qué asco. Huele sin mundo. Tú no entiendes nada. No, entiendo lo que hay que entender. Que necesitas un baño, pero ya. No, 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 no. Espera. Fijo, toda esta gente tiene un negocio turbio entre manos. No, lo único que necesitas entre manos es un buen jabón. No, de verdad. Debe ser un business bien jugoso porque son los únicos vecinos que saben a la hora que se les da la gana, regresan a 10 horas y con un montón de cosas carísimas. Sí, qué verraquera. Te voy a calentar el agua. No, ese apartamento parece un depósito y no hay ningún patrón reconocible. La semana pasada trajeron cosas para la cocina. Hornos, estufa, licuadoras. Y esta semana ropa, chaquetas, pantalones, camisas. ¿En serio? Claro que sí. Mira, todo lo tengo aquí apuntado. No, no, no. Me refiero a que en serio estás perdiendo tu vida estando pendiente de que compran o no los vecinos. Mario, allá al frente están pasando cosas raras. No, lo único raro es que nosotros no hayamos podido hacer un bendito mercado en toda esta cuarentena, por favor. ¿Has mirado nuestra nevera? Está para la venta, pues. Por favor, báñate que hoy es el día que podemos ir juntos. No, 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 Mario. Tómame en serio. ¿Cómo es posible que todo el mundo en esta ciudad se esté cuidando y los vecinos del frente estén delinquiendo noche y día? ¿Estás exagerando? Claro que no. Sacan montones de plata de ahí. Todas las noches meten cajas de dinero debajo de la cama. Mario. Yo no estoy loco. Créeme, yo sé lo que te estoy diciendo. Ven, mira. No sé. Cuéntate aquí. Mira, un segundo nomás. Mira, policía, vequito. Te voy a poner esto para que veas mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué ves? Una sala. Los cuadros y el comedor los cambiaron hace un mes. Lo mismo con el sofá. Es nuevo, es de catálogo, así como la caja de vino que ves al fondo. ¿Sí te das cuenta? Sí, pero eso no tiene nada de malo. Ahora, mira. Mira, si mueves un poquito hacia la derecha, ¿sí ves? Sí. ¿Sí ves ahí, en el cuarto, la hiperpantalla que va de pared a pared? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿No te parece demasiado exagerado? No, sí. Claro, estamos de acuerdo. Me parece demasiado exagerado. Y si estás muy aburrido con tu vida, Germán, pues, ¿por qué no te metes a un tallercito de porcelanicrón o a hacer crochet? O si estás como, no sé, en una crisis de la mediana edad, ¿por qué no empiezas a hacer ejercicio? ¿Qué harta falta te hace? Porque es que meterse en la vida de otros, perdón, pero a mí me parece obsceno. Mario. Y ya sé qué puedes hacer con tu coso ese. ¿Por qué no detallas toda la habitación? Porque yo he visto basureros más limpios que este. Mario. Mario. Primero pensé que eran las Bacrín y me asusté de qué tal que empiecen a extorsionar a todos los del barrio. Claro que lo descarté porque son algo sofisticados. Luego dije, deben ser ladrones de joyas o algo así. Porque claro, como todos los locales están cerrados, eso no lo descarto, pero tengo mis dudas, ¿sabes? Lo que sea, pero desayuna, por favor. No, no quiero desayunar. También pensé que pueden ser saqueadores de apartamentos o de almacenes, contrabandistas, tráfico de personas. Y luego a la ducha, por favor. No me quiero duchar. De todas maneras, el negocio que tienen les da mucho billete y en efectivo. Eso es... Secuestro Express. A ver, Germán, cabe la posibilidad de que también sean buenas personas. ¿Qué tal que se hayan ganado la lotería? La lotería. Pues sí, puede pasar. ¿Te bañas? No me quiero bañar y no creo que pueda pasar. Ah, ¿no crees? Pero creer que tenemos unos vecinos que son unos delincuentes sofisticados, eso sí te lo crees, de película, ¿no? ¿Qué tal que esa gente se haya ganado, no sé, una herencia, hayan vendido una finca, una casa? Es que uno se puede volver rico sin delinquir. Sí, con fajos de billetes en efectivo. Ay, pues no sé, es confián de los bancos como yo y eso no me hace un delincuente. ¿Te bañas, por favor? No me voy a bañar y no tiene ninguna lógica lo que estás diciendo, ¿eh? Ahora, si tú me vas a hablar sin argumentos, dime que estoy loco. Ah, ¿quieres un argumento? Sí. Bueno, pues aquí te tengo uno. A ti te encanta humedad en la vida de las demás personas porque no te soportas la tuya. Claro, como no tienes ni idea de qué hacer para pagar a los proveedores, a los empleados, pues te inventas crímenes y conspiraciones que no existen, pero dime, ¿así vas a salvar el restaurante, Germán? Te estoy hablando. ¿Cómo vamos a hacer para salvar el restaurante? ¿Ahora me respondes? Ok, entonces al menos respóndeme una sola cosa. ¿Para qué me invitaste a vivir contigo si ni siquiera te pasas un solo minuto conmigo? ¿Qué pasa? ¿Te estás arrepintiendo? Ah, me estás aburriendo porque lo estás logrando. Ah, no respondes. Ok. Cuando madures, me avisas y por lo menos ten la decencia de sacar la basura, no sé, porque se va a llenar esto de ratones y si el señor se acuerda de que es un chef, pues al menos pagará el gas y se cocinará algo para no morirse de hambre. Hermán, te estoy hablando. Por favor, al menos ten la decencia de decirme que me estás escuchando. Ok. Espera, espera, espera. Quiero que mires un segundo, por favor. No, yo no voy a husmear. Por favor, por favor. Ay, que eres todo muy impaciente. Ven. ¿Qué? A ver, mira. Esa es la policía. Eso es un allanamiento. Los pillaron. Ya le pusieron las esposas, ¿sí ves? Sí. Y ahora van a abrir las cajas. Por fin no voy a enterar qué es lo que tienen esas cajas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que están sacando? Mira, están sacando como una especie de material médico o algo así. Sí. Sí, material médico. Es un material médico. Material y especulación de asuntos médicos. Tráfico y especulación de material médico. Lo tenía aquí. Te quitan. Oye, sí, mira, encima de una mesa están empezando a poner ahí jeringas y unos catéteres, alcohol. No, espera que empiecen a sacar las cajas de plata. Millones y millones. ¿Tú qué irías con todo ese dinero? No sé. Yo sí sé. Pagaría todas mis deudas, también las tuyas. Indemizaría a los empleados que tuve que despedir por la pandemia. Ya no viviríamos más en arriendo. ¿Pagaría tu maestría? Nos iríamos a un viaje por Sudamérica, tú y yo. Sí, sí, sí. Tú tenías toda la razón. La pandemia no solamente acabó con mi restaurante, también, también con cosas que yo tenía muy dentro de mí. ¿Qué? hasta con las ganas de bañarme. La verdad es que no tengo fuerzas para ver cómo se derrumba todo alrededor mío. Es más fácil mirar por la ventana. cuéntame todo desde el principio. Bueno, me puse a mirar un día y me di cuenta que al frente estaban pasando cosas muy raras. Pero tomaste no tanto. Todo, lo tengo todo apuntado. Mira, mira las fechas. Esto empezó en marzo, ¿no? Mira. 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 Mira.